La Tierra La Tierra La Tierra José Domingo, el Tata Inti, la Luna y las Estrellas Lo testiguan al muchacho Solo arriba del cerrito sin ilusión de amorcitos Pachamama, madre tierra Llévate por cien anatas Este carnaval de perdición Todo pasó Hasta cambiamos de año La morena no llegó ahí Y otra niesta a mí me enamoró Fuera de aquí Pues carnaval ingrato Carnaval de perdición Magia y vilio y desilusión Mi perdición en las noches que besaban con locura Nos fuimos hasta la luna Bailando un tirari Mi perdición vivo preso en el recuerdo Y sus besos Carnaval ayuda Me dejó olvidar Y a esa morena por siempre arrancar Si al otro año yo la vuelvo a ver No me permitas volverme a perder Ni mucho menos volver a caer A enamorarme no quiero tener Ay te va, ay te va, ay te va, ay te va